Pie grande es una criatura legendaria con el aspecto de un primate perteneciente a la familia de los homínidos, que suele verse en bosques a elevadas altitudes, principalmente en la región del noroeste del pacífico en América del Norte. Un video que ha abierto debate en las redes sociales. Quizás de lo poco convincente que es poder capturar a un Bigfoot en cámara. La criatura parece perseguir a dos hombres, que conducen una camioneta en medio del bosque. Avistamientos de criaturas similares han ocurrido en diferentes regiones de Norteamérica. Estos suelen ser vistos en zonas pantanosas y se caracterizan por un olor extremadamente fuerte y desagradable. Incluso desde antes de que tuviera un nombre, ya se conocía la leyenda de una criatura. Que podría ser un hombre o una mezcla entre hombre y simio, de casi 3 metros de altura. Cubierta de pelo rojizo o café, y que vivía alejada de la gente. Aunque algunos hablan de un monstruo muy peligroso. La leyenda dice que es una criatura tímida. Que simplemente quiere vivir en paz alejado de todos. Las imágenes fueron filmadas por uno de los dos hombres que viajaban en el vehículo, a lo largo de un sendero en medio del bosque. Se desconoce la ubicación, pero se cree que está en algún lugar de América del Norte. A medida que continúan por el sendero, aparecen unas ramas que implican que alguien o algo había colocado un árbol caído al otro lado de la ruta. Aunque no hay evidencia de que haya sido colocado allí deliberadamente. Luego, la cámara gira hacia la izquierda para deslumbrar una figura humanoide. Que corre a través de los árboles. Juzga tú mismo. No hay enfermedades, pero de todas las enfermedades, creo que tienes el mejor uno. Es el único enfermedad que tienes que beber todo el tiempo. Mira, 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 lo haré de 구�astecil. Mira, 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 mira. Mira qué psycho. Mira. Basta decir que hay algunos problemas con este metraje. Especialmente con el Bigfoot, que se parece sospechosamente a una persona que lleva un disfraz. También parece ser notablemente corto, no tiene musculatura y no se mueve como un gran simio. Dado lo fácil que es en estos días producir videos falsos de ovnis, fantasmas y Bigfoot, no es de extrañar que los sitios de redes sociales estén inundados de clics que pueden describirse como dudosos, en el mejor de los casos. Como siempre, la última palabra la tienes tú. ¿Será este metraje una prueba de pie grande? ¿Qué opinas al respecto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, deja tu like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte, para no perderte ningún video.